Cansus, ¿cómo están? Bienvenidos a Karen Daniela de Osano Garciana y al video de hoy, Cansus, voy a hacerme un aseo en mi cara y vamos a ver cómo me queda al final, si suave, muy fea, bueno, por eso necesitaremos que me ponga esto, bueno, me lo voy a poner, el Cansus ya me lo puse y ahora lo siguiente que vamos a hacer es amarrarme el pelo. Listo Cansus, ya me amarré el pelo y ahora lo siguiente es que me voy a poner esto. Listo Cansus, ya me lo puse y ahora sí vamos a empezar con nuestro aseo en nuestra cara. Primero me voy a echar un poquito de crema. Bueno, vamos a echarnos más crema para que se me nompe más, me quede la cara más bonita. Bueno, Cansus, ya me puse crema en la cara. Ahora, Cansus, vamos a echarnos un poquito de agua. Listo Cansus, ya nos echamos un poco de agua. Ahora vamos a dejar que se nos saque por 10 minutos. Ahorita nos vemos Cansus en 10 minutos. Listo Cansus, ya pasaron 10 minutos. Ahora me voy a echar algo súper bueno que deja la cara súper hermosa. Listo Cansus. Ya me sé lo súper bueno en la cara. Ahora vamos a enjuagarnos. Listo Cansus. Ya nos enjuagamos la cara. Ya me enjuagué la cara y ahora vamos a secarnosla con una toalla. Y ahora vamos a esperar 20 minutos para que se me seque y veamos el resultado. Listo Cansus. Ya pasaron 20 minutos. Y no es que me haya quedado la cara tan hermosa, pero siento que está más suave y me siento como rara, no sé. Me siento como que me encantó esta y se me siente más suave Cansus. Bueno chicos, si les gustó el video de hoy denle like, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para ver más notificaciones. Bye, bye. Chau.